Ahora bien, ya hemos escuchado a un lado, ahora toca escuchar al otro lado. Es lo correcto y lo equilibrado. Y yo quiero agradecerle muchísimo a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la doctora Geri Ramón, que nos acompaña esta noche aquí en Estudios para conocer también su punto de vista. Doctora, qué gusto conversar nuevamente después de tiempo. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Carlos. Realmente un placer. Un placer. Después de mucho tiempo, ¿no? Comencemos. ¿Cómo recibió usted la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la SUNED? Mira, yo creo que el Tribunal ha sido muy ponderado en su decisión, ya que cuando el Congreso hace la consulta de la inconstitucionalidad, me imagino que tendría algún motivo, porque ya SUNED había presentado una demanda, ¿no?, en la parte constitucional. y entonces esta demanda sale favorable a SUNED y nos dice incluso a nosotros, a todos, de que prácticamente ya con esa resolución que daba el magistrado, el juez, un juez supremo... Era un supremo, era el Poder Judicial. No, 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 no fue un juez supremo, fue la primera instancia. Así es. O sea, entra la demanda hoy día a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde sale la sentencia, donde le da respuesta a SUNED y le dice, ustedes tienen que hacer tal o cual consejo. O sea, ellos subsanan y al día siguiente, en 72 horas, sale la sentencia. O sea, he escuchado la... Le sorprende la velocidad. Claro, la velocidad. Y quien saca la sentencia es un juzgado, un juez provisional, una jueza provisional. De los muchos que hay en el país, ¿no? De los muchos que hay en el Perú. Entonces, si al doctor Segarra le preocupa cómo el Tribunal Constitucional ha demorado unos días, creo que también debería preocuparle cómo es que el Poder Judicial, siendo un administrador de justicia en la que tiene tanta gente en las cárceles, donde los expedientes se duermen eternamente y hay 3.000, 4.000, 7.000 en la cárcel, no resuelve los casos, ¿cómo es que resolvió en 72 horas? ¿No? Y donde prácticamente con esto decían que ya no se podía aplicar la ley 31.520 y que teníamos que paralizarlo. Tanto fue así que incluso cuando sale la ley 31.520 el 21 de julio y nos dan el plazo para hacer la convocatoria a las dos universidades más antiguas, en este caso a San Marcos y a la Católica. Bueno, yo como representante de San Marcos convoco a las elecciones y nos llegan varias resoluciones de mi NEDU y también de su NEDU que no podíamos llevar a cabo ese proceso electoral porque incluso corríamos el riesgo de que nos destituyan o que nos abran proceso administrativo. Algo ilógico, porque yo no había sido elegida por su NEDU ni por mi NEDU, sino por el voto universal que hay en las universidades. No, y recuerdo su respuesta. Usted dijo que me denuncien, pues, ¿no? Claro, que me denuncien, pues, ¿no? Recuerdo, recuerdo. Porque yo, ¿qué estaba haciendo? No, cumplir lo que la ley me han dado. Las leyes se han hecho para cumplir, ¿no? Aún con las amenazas que me hicieron. Y posiblemente corrí el riesgo de que me destituyan, pero en la vida o haces o no lo haces, ¿no? Y termino medio, no te puedes quedar a medio camino, porque si no, no avanzas. Frente a eso... Sí, por favor, termine, termine. No quiero interrumpir. Frente a eso, también hablamos de que al señor Segarra le preocupa la constitución de los miembros de su NEDU. Miren, con la ley 30.220, su NEDU estaba compuesta por siete miembros. Dos representantes de universidades públicas, colocados por ellos, un representante de universidad privada... Pero por un tema meritocrático. Por meritocracia, ¿no? Y un miembro de CONCITEC y dos renombrados. Así es. ¿Quién le ha conocido a los renombrados? Solo ellos, porque ellos los elegían. Y el presidente de su NEDU que era puesto por el ministro de Educación. En este caso, ¿qué hace la ley 31.520? O sea, no le quita a esos miembros de las universidades públicas. Lo que hace es hacer que estos dos miembros, también por meritocracia, porque se evalúa la hoja de vida, se lee la hoja de vida de cada uno de los miembros, los rectores presentan sus candidatos y se elige por la currícula que tienen. O sea, tienen que ser... ¿Pero hay una votación o no? Hay una votación. Entonces, no es tan meritocrático, digamos. No, pero de todas maneras, se ve quién tiene la mejor currícula, que hayan sido académicos, que hayan sido gestores, que hayan sido investigadores, que son tres cosas que se necesitan. Y que conozca el manejo administrativo de la universidad. Y, pero, en ese sentido, escuchando, no sé si pudo usted escuchar al magistrado Ochoa, miembro del TC, que dio una entrevista en RPP, donde dijo, es que estas dos personas que van a llegar van a despercudirse del espacio de donde venían para convertirse en agentes neutrales. Claro. ¿Eso es posible, doctora Geri? Claro que es posible. Por ejemplo, dicen que yo, por haber hecho el proceso electoral, podría someterlos a ellos. ¿Usted cree que yo le podría someter a usted? No. Porque los seres humanos también son seres pensantes, ¿no? Simplemente yo he cumplido con que se lleve el proceso de elección y conmigo acabó la tarea. Yo no tengo nada que ver. Le di su credencial por la votación y ahí se acabó. Y San Marcos no es la que dirige, en este caso, ya a los miembros elegidos para representar a su NED. Porque se acabó la función de San Marcos. Muchos dicen que San Marcos va a seguir manejando. No, eso no es cierto. Yo, como rectora de San Marcos, me iré de acá un tiempo. Y hablan de la rectora también, dicen la rectora. Yo me voy a ir el 2026. Yo acabo en julio del 2026. Y las instituciones quedan. Ah, sin duda. Lo que se está buscando es que la ponderación de su NED sea más justa, más equilibrada, más equitativa. Y ojo, miren, y ahora van dos miembros de universidades públicas. Uno de privada, un miembro de Concitec, un miembro de Cineace, un miembro de la Junta de Decanos y un miembro del Ministerio de Educación. O sea, dentro de los siete miembros, ellos también se reunirán y verán a quién eligen como presidente. No necesariamente será un profesor universitario. Podría ser que sí, como podría ser que no. Pero, ¿y todo este proceso no le llamó a usted la atención o no le preocupó que pudiese haber un conflicto ético en la medida en que tres exmagistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Mesía, el doctor Blume y el doctor Eto'o, se hayan sumado a los esfuerzos del Congreso de la República y de su propia posición, doctora Geri, para poder obtener estos resultados ante el Tribunal Constitucional? Bueno, a mí no me parece nada raro porque recuerden que los abogados están sujetos a litigar por la parte que quieran ellos porque así es la profesión del abogado. Su función es litigar. Nadie le puede impedir no litigar por esta área. Pero puede haber conflictos de intereses, ¿no? Puede haber conflictos de intereses pero yo creo que, miren, yo no sé si yo conozco las leyes constitucionales porque hay que conocer el Código Procesal Constitucional para poder defender esto y no me estoy yendo en contra de la norma, la puedo defender. Eso no va a ir contra la ética, ¿no? Yo creo que... No lo percibe usted, no siente que no hay un conflicto. Yo siento que no. De acuerdo. Quería preguntarle respecto a que hay toda una suerte de campaña, sobre todo desde sectores políticos más que académicos, que andan diciendo con mucha efervescencia y con mucha virulencia que la SUNEDU no ha hecho nada, no ha servido para nada. A mí me parece que es una percepción injusta, pero quería conocer su punto de vista, doctora Gerín. Yo no voy a dejar de reconocer que SUNEDU ha estado controlando la calidad. Así es. Que ha hecho licenciamientos. Pero también hay que reconocer, ojo, que si de acuerdo al artículo 12 dice que SUNEDU es un organismo público técnico especializado, ¿no? ¿Cómo es que SUNEDU siendo un organismo público técnico especializado porque no le están diciendo métase en la elección de los rectores? Usted defina si la firma de ese rector procede o no. A pesar que nosotros los rectores que vamos por voto universal participa OMPE para las elecciones y participa un comité electoral nombrado por la Asamblea Universitaria. Entonces, ¿cómo es que SUNEDU puede decir su firma y usted no pasa y no sube? No sube como rector, ¿no? O te limita a tenerte un mes, mes y medio esperando que te autoricen la firma. Yo creo que SUNEDU vulneró ciertos principios, ciertos procedimientos para irse más allá del mandato que ellos tenían. ¿Y esta subsanación resuelve estos problemas? Yo creo que sí. Siendo un comité técnico, porque mire, es técnico, muy académico y también el representante de la Junta de Decano conoce los perfiles de los profesionales que se tienen que sacar dentro de las universidades, va a ir con un criterio mucho más abierto. ¿Por qué? Para conocer qué quiero, qué busco, tienen que estar los especialistas. Y en este caso yo sí pienso que se va a mejorar. ¿Un decano de colegios profesionales le suena especialista en educación? Claro, ¿por qué no? Generalmente los decanos que llegan a los colegios profesionales no solamente llego porque me han elegido por voto popular, voto universal. Es un tema más gremial. Es un tema gremial, pero que también puedo ser académico. No, sin duda. Puede ser, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. El otro punto que yo siempre he criticado de Zunedo, ¿cómo es que Zunedo ha ido castigando a las universidades públicas? ¿Cómo? Mire, por ejemplo, Sierra Pedro Ruiz Gallo, Sierra Luis Gonzaga de Ica. La pregunta de los 500 mil reales que yo siempre me he hecho, ¿cómo es que yo he estado que invierto porque esa plata es del bolsillo de todos los peruanos para poner infraestructura, poner un local que los chicos puedan participar? Yo puedo cerrar... Es el financiamiento estratégico, digamos, como se ve en las universidades. Así es. Puedo cerrar yo una universidad pública sabiendo que ahí llega la gente del pueblo. ¿Quién se ha preocupado durante estos años? Oiga, señor, ¿y a dónde se han ido estos niños? Porque son niños de 16, 17, 18 años los que están ingresando. Pero llegará la gente del pueblo que, por supuesto, aspiracionalmente quiere la mejor educación para sus familias. Pero de pronto no se las daban, pues, esa buena educación. Pero de todas maneras, señor Cordejo, yo es un edu que busco como le acompaño para que mejore la calidad académica. Pero no lo cierro, porque cuando yo estoy cerrando, yo no dejo de pagar a los trabajadores, ojo, sigo pagando a los trabajadores, sigo pagando a los profesores. Entiendo su punto, entiendo su punto. Entonces, ¿cómo es que, yo siempre digo, ¿cómo es que el Estado se puede comer a otra institución del Estado? Yo no voy en esa línea. Para eso está Zunedo que debió acompañar, miren, señores, mejor en esto, vean estos estándares que le faltan, le doy un plástico. El licenciamiento, así como las acreditaciones, son procesos de revisión interna muy severos. Se va dando procesos, ¿no? ¿Y si no lo consiguen? No, bueno, ahí sí lo cierro, pero mire, tengo que agotar. Estamos hablando del Estado. ¿Cuánto dinero se ha perdido en esos años? Ok. Doctora Geri, una última pregunta que le digo, me gana. Usted siempre dijo sobre la Zunedu que le preocupaba la autonomía universitaria. ¿En estos años usted ha sentido que Zunedu vulneró la autonomía universitaria, por ejemplo, en San Marcos? Más que Zunedu, yo creo que Minedu. Minedu. Minedu, el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Yo no estoy hablando de la autonomía de Zunedu, yo estoy hablando de la autonomía universitaria. Entiendo, entiendo. Ocurre que cuando sale la ley 30.220 y en el artículo 8 nos habla de que las universidades deben también adecuarse al artículo 18 de la Constitución Política, donde me hablan de mi manejo académico, económico, administrativo. Sin embargo, cuando entra esta norma en la que nos limita porque Minedu nos dice, miren, sacan primero un decreto supremo donde 121.2018, donde nos dicen que nosotros tenemos que alinearnos al ROF de Minedu, a los alineamientos de Minedu. Minedu saca una resolución 588.2019, donde nos dicen su estructura orgánica debe ser de esta manera. oiga, pero nosotros nos ceñimos a un estatuto elaborado por la ley 30.220 que cuando sale el 2014 nos dan dos años para elaborar. ¿Su estatuto colisionaba con estos indicadores? colisiona con estos indicadores. De mi estatuto yo saco mis instrumentos de gestión. Sin embargo, al tener la injerencia Minedu, nos dicen, miren, su estructura orgánica, por ejemplo, ahora de las facultades, este es su decanato, sus directores, sus coordinadores y no hay más órganos de línea. y eso es falso. Yo no puedo igualar a una universidad de 471 años con una universidad de 20 años, es como que un abuelito le agarraría con un niño de un bebé de 8 meses y la diferencia es grande porque el abuelito puede utilizar pañales pero son más grandes y el niño va a utilizar un pañal más pequeño. La diferencia se va a dar, la estructura se va a diferenciar. Esto no lo ha querido entender su minedo y entonces hasta ahora no se aprueba el ROF de San Marcos. San Marcos tiene una estructura orgánica tan grande, cada facultad equivale a una universidad pública. Por supuesto. Entonces, ¿cómo me van a cerrar esos bloques? Si yo limito esa estructura orgánica de las facultades que tienen su autonomía también, ¿usted qué cree que me van a hacer las 20 facultades? Así como el Congreso, me van a cortar el pescuezo. Claro. Entonces, eso no ha querido entender mi nieto. Entiendo. Hagamos algo. Véngase en dos años, Ari Manchik, no sé si estaré yo, habrá algún otro compañero aquí sentado, no lo sabemos, y veamos qué resultó de todo esto, si ganamos o perdimos. Yo creo que eso sí y hay que ver que los cambios son necesarios. Nadie se puede aferrar a las cosas porque todo es progresivo. Lo importante es que la educación en Perú mejore. Yo sí voy a decir que SUNEDU tiene que mantenerse, tiene que seguir, tiene que controlar la calidad. Sí, pero no así. Pero no así. De acuerdo. Pero que también quiero aclarar porque muchos me tildan a mí como defensora de las universidades de papel, de cartón, de tecnopor. a mí no me interesan esas universidades. Yo estoy defendiendo la educación pública, las universidades públicas. Ellas que vean por qué fueron de cartón, por qué fueron de tecnopor. Y creo que es importante porque a San Marcos todos los días le ponen los titulares. Por eso es que creo que es importante que se aclare. Yo no he hecho nada. Yo solamente lo que he hecho es cumplir la ley al pie de la letra, nada más. Doctora Geri, la hemos escuchado con claridad, con paciencia, la agradecemos mucho. Hemos compartido ambos puntos de vista. El público sacará sus propias conclusiones que es lo más importante. Y ojalá que por la educación del país todo vaya para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y también un feliz año para todo el país. Feliz año, igual para San Marcos. Gracias. Vámonos a la pausa y vamos a seguir con más aquí en Grimanchi. No se vayan.